Hola gente, soy Blayken y hoy, tal y como veis por el título, toca el quinto episodio de mis video enseñas de la serie Walking with Beast. De modo que sin más dilación, comencemos ya. Caminando entre las bestias Nos encontramos en Paraguay, Sudamérica, hace un millón de años. Y en estos tiempos, Sudamérica se unió a Norteamérica a través del Istmo de Panamá. Y por lo tanto, varias especies animales del Norte y del Sur de América comienzan a mezclarse. De hecho, específicamente, esto que vemos aquí serían Titanis. Y bueno, pues esta pareja de Titanis está persiguiendo aquí a un pequeño animalito, el cual es un bebé de felino, ¿vale? Un cachorro, como digo, de felino, al cual derriban y están a punto de matar. Pero es salvado por su padre en el último momento, ya que ahuyenta las aves sin problemas. Esta criatura, aparte de ser el protagonista de este episodio, sería el Smilodon Populator, la especie más grande de Smilodon descubierta, y también cabe aclarar que este gran macho se llama Mediodiente. Ya sabéis, por eso de que le falta medio sable y tal. Y como es costumbre, pues aparece en pantalla el nombre de este quinto episodio, el cual sería, en su versión original en inglés, Sabertooth. El cual se traduce literalmente al español como Dientes de Sable, así simplemente. Pero como ya hemos visto en anteriores reseñas de esta serie, pues en España se tiene esa costumbre de cambiarle, pues no sé muy bien por qué, pues el título de los episodios. Igual, no sé, les parece menos épico o algo así. Y bueno, total, aquí en España, como digo, pues digamos, se llamó a este episodio como Felinos Ancestrales. Y la verdad, no sé si es porque soy español también, pero me suena mucho mejor Felinos Ancestrales que Dientes de Sable. No sé, me gusta más el que le dieron aquí en España, pero bueno, ya me diréis vosotros qué pensáis por comentarios. Y bueno, pues en esta historia seguiremos durante tres meses, ¿vale? A una manada de Smilodones, liderada por este gran macho que ya hemos dicho antes, que se llama Mediodiente. Así que, bueno, vamos a decir que, pues este episodio asume que el Smilodón se comportaba o vivía, mejor dicho, en manadas, ¿vale? Así como los leones. O sea, es exactamente una manada de leones, pero con dientes afilados. O sea, hay un macho que es Mediodiente, que es el líder, ¿no? Y después están las hembras y sus cachorros. Y las hembras son las que hacen, pues, la mayor parte de la casa. Esto, evidentemente, no se puede saber, ¿vale? Pero bueno, aquí, pues, se han tomado esta libertad para que sea más entretenido de ver y demás. Y, pues, vemos algunos de estos extraños animales de la Sudamérica prehistórica. Como el Dodicurus, una especie de gliptodonte que vendría a ser un pariente prehistórico del armadillo. Y yo de pequeño pensaba que estos pinchos de la cola, pues, eran totalmente exagerados. O sea, no me creí yo que tuvieran eso. Pero, al investigar, he visto que sí. De hecho, tienen ahí los surcos, que supongo que, pues, ahí tendrían esas, digamos, pinchos, estacas... Estacas de queratina, supongo, no lo sé. Pero vamos, en cualquier caso, ya os digo, me molan bastante estos bichos, tío. Parecen los malditos anquilosaurus del mundo de los mamíferos, ¿eh? Brutal. Luego también tenemos aquí alma cruquenia. Y os quito porque a día de hoy se sabe que estos animales, ¿vale? Que aquí los vemos con una especie como de trompita, pues, no la tenían eso, ¿vale? De hecho, aquí os pongo una imagen, que es una ilustración de Julio y la cerda, si no recuerdo mal. Donde vemos claramente cómo se cree que era actualmente este animal, ¿no? Vemos que no tiene, efectivamente, ningún tipo de trompa, como sí tiene, repito, en este documental. Pero vamos, que igual a esto hay gente a la que le da igual, a otros que le chocan, porque es, bueno, es muy nostálgico, ¿no? El diseño de Macrokenia de Walking with Beast. Pero vamos, que sepáis que, a día de hoy, esta que vemos ahora en pantalla, básicamente sería la visión más realista de este animal. Más tarde se nos cuenta que Mediodiente, pues, lleva tres años gobernando lo que sería esta manada y este territorio, y que se ha enfrentado a muchísimos machos invasores. Lo que pasa es que, pues, hoy parece que la situación nos supera. Y bueno, pues, tras una feroz batalla queda claro que Mediodiente, pues, no puede hacer nada contra dos esmilodones adultos. Así que, pues, se apresura de proceder. Y bueno, pues, digamos que la parte buena, por así decirlo, es que no sufrió heridas graves, solamente algún arañazo y tal. Pero lo malo es que, pues, como pasa con los leones también actuales, pues, una vida sin la manada es tremendamente difícil. Y bueno, pues, mientras los machos descubren que tendrán que matar a los cachorros de Mediodiente para poder tener los suyos propios con las hembras. Pero mientras estas últimas estén presentes, pues, evidentemente, no los van a dejar matar a los cachorros. Así que, de momento, los cachorritos están a salvo, pero ya veremos más adelante. Mientras Mediodiente se dirige a los límites de su territorio, cerca de una especie de bosque bajo, y encuentra a unas criaturas bastante brutales e imponentes, que es el Megaterium. Un precioso gigante que, en resumidas cuentas, digamos que es uno de esos animales a los cuales no conviene molestar mucho. Así que Mediodiente da un rodeo para evitarlos. Al día siguiente, vemos como ya solo quedan dos cachorros vivos, puesto que los dos hermanos han matado a la mayoría de ellos. Y, pues, lo malo es que la madre tiene que dejarlos solos nuevamente porque tiene que ir a cazar. Total, que mientras esto ocurría, vemos como un grupo de Smilodones hembras están cazando, vale, acechando a esta manada de Macrokenias. Y ojo aquí porque cuando se lanzan al ataque, se acaban decidiendo entre todo el barullo este, ¿no?, de herbívoros corriendo. Y aquí, cuando tienen al Macrokenia totalmente inmovilizado, utilizan estos famosos dientes de sable, ¿no? Atravesando con sus colmillos la tráquea y la yugular de una, ¿vale? La seccionan, básicamente te matan en cuestión de segundos. Es una forma de matar muy, muy especializada, ¿vale? Para matar rápidamente, porque aquí, si bien en este episodio no nos lo muestran, ¿vale? Pues hay un montón de depredadores en esta zona. Había osos, lobos, ¿vale? Todos ellos gigantescos, mucho más grandes que los actuales. Y pues, el Smilodón, digamos, que tenía que matar a sus presas rápido para poder, pues, alimentarse lo antes posible y evitar así la competencia, ¿no? Estos dientes son muy frágiles, por lo tanto, los Smilodones no pueden comer tanto como les gustaría de un cadáver. Como haría, por ejemplo, un león, un lobo u otros animales. Y por tanto, comen las partes más carnosas para evitar tocar hueso con los dientes y romperse los dientes. Entonces, eso, ¿no? Los Smilodones comen todo lo que pueden y cuando se sacian, pues, se van. Al regresar al cubil, la Smilodona hembra llama a sus crías, pero no hay respuesta. Y, bueno, segundos después confirmamos que han muerto todos porque, pues, Mediodiente encuentra el cuerpo sin vida de uno de ellos mientras avanza por los límites de su antiguo territorio. Así que, nada, F en el chat por el gatete. Madre mía. Básicamente, lo que ocurre es que la manada, pues, como siempre, logra cazar una presa. Y, bueno, pues, llegan los Titanis siempre, ¿no? Esperando ahí las sobras, pero hoy aparece otro animal. Y es el Megaterium, antes mencionado. Sí, ahora solo queda un macho. Por lo tanto, pues, Mediodiente aprovecha su oportunidad y cuando el hermano restante, ¿vale? El que queda, se separa de la manada, se produce una corta pero brutal batalla. Y aquí, ojito al dato, ¿vale? Porque esto le puede resultar perturbador a muchos que no lo han captado. Ya que aquí hay un salto temporal de un año. Y vamos a Mediodiente, pues, de nuevo con su manadita, con sus cachorros y tal. Lo malo es que aquí, pues, lo que pasó realmente fue, en primer lugar, anteriormente, esto no lo mencioné, pero los machos, cuando mataron a los cachorros de Mediodiente, se aparearon con las hembras, como vemos aquí en pantalla. Y esto significa que las hembras tuvieron que tener cachorros de los hermanos. Por lo tanto, Mediodiente tuvo que matar a esos cachorros para volver a aparearse con las hembras, ¿vale? Así que, bueno, no lo hemos visto, pero que sepáis eso, que Mediodiente tuvo que matar a cachorros de los hermanos para poder tener los suyos. Pero, bueno, se parte, digamos que no era del todo buena ponerla, ¿no? Porque ver al protagonista Mediodiente matar cachorros como que quedaría un poco raro. Pero, vamos, que sepáis que seguro que tuvo que pasar, vamos, casi al 100%, aunque no lo hayamos visto, como digo. Así que, nada chicos, hasta aquí sería este episodio 5 de Walking with Beasts, ya que, básicamente, los esmilodones, a pesar de ser cazadores excepcionales, pues, acabaron extinguiendo. Dado que las presas grandes, de las cuales ellos se alimentaban y estaban especializados para cazar, pues, se extinguieron y, por tanto, ellos también, junto a sus presas, ¿no? Una putada, pero bueno, como sabemos, cuando una especie se extingue, se extingue para siempre. Desde luego, este quinto episodio de la serie Walking with Beasts me ha encantado y decir que para subir el siguiente episodio, pues, tenemos que llegar a, ojito, eh, las 30.000 visitas. Sí, he bajado de 40.000 a 30.000 porque hemos tardado varios días, de hecho, unos 4 o 5 en llegar a las 40.000 en el anterior vídeo. Así que, pues, para subir vídeos más enseguida vamos a poner una meta más baja, ¿vale? Así que eso, 30.000 visitas, repito, para subir el siguiente y último episodio, en el cual nos vamos a la edad de hielo y veremos no solo a los cavernícolas y a los hombres cromañón cazar, sino también a uno de los mamíferos más espectaculares, majestuosos y, en definitiva, famosos de toda la prehistoria, que es, sí, el Mammut Lanudo. ¡Gracias!